y veamos información judicial porque le comentamos que Marlon Arenales Monroy, alias Ducati, presunto narcotraficante extraditado a los Estados Unidos en el 2016, esto por hechos relacionados al trasiego de drogas, a través de su abogado defensor, renunció a todo derecho y acción legal para impedir que el estado de Guatemala le extinguirá un vehículo, armas de fuego y también dinero. Marlon Felipe Arenales Monroy, alias Ducati, fue capturado por la Policía Nacional Civil en noviembre del 2016, cuando se conducía en su vehículo. Existía una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos por ingresar al país del norte 5 o más kilogramos de cocaína. A la jueza de extinción de dominio, Isabel Guerra, el Ministerio Público le solicitó que el vehículo que se conducía Arenales Monroy, valorado en 400 mil quetzales y unas armas de fuego pasen a manos del estado guatemalteco, por considerar que fueron adquiridos de forma ilegal. Y es lo que se ve, lo que se siente y lo que se prueba. Solicito que se declare la excepción planteada por el abogado del señor Dehesa con lugar y que se continúe con el trámite de la presente acción de excesión de dominio dirigida en contra de los bienes y objetos poseídos por el señor Manuel Felipe Arenales Monroy, que es el único titular de los mismos. A pesar que Marlon Felipe Arenales Monroy, alias Ducati, fue extraditado, le dejó instrucciones precisas a su abogado defensor para que no se pusiera las peticiones de extinción. El juicio debe continuar y finalizar. La jueza Isabel Guerra resolverá si el vehículo y las armas de fuego pasan a manos del estado guatemalteco de forma definitiva.